Adictos digitales, solamente para que no se queden con las ganas, hoy vamos a tener unos benchmarks muy rápidos aquí con la Radeon 7, de hecho nada más les voy a presentar resultados. Hoy tenemos una test bench bastante poco convencional, sobre todo para esta tarjeta nueva. Tenemos un procesador un poco viejo, también queríamos ver cómo andaba con estos procesadores. Está corriendo en esta máquina que es un 4790K, pero también lo que quiero dar es un preámbulo porque esta es una tarjeta que está en un punto intermedio entre gaming y otro tipo de labores. Entonces, ¿por qué digo esto? Por el asunto de la memoria HBM que tiene, la cual pues para juegos como que no está tan dirigida, pero ya le haremos pruebas a punto para checar todos estos datos ya en formatos de trabajo y cosas un poco más profesionales. Por el momento, simplemente vamos a correr algo de juegos y de hecho hasta ahorita ha sido un problema con los drivers, al menos con nosotros, de que apenas nos llegaron el día de hoy. Esto se está grabando un día antes de que salga el video. Hola a todos. Entonces, tuvimos ahí una bronca con los drivers, ya están instalados, ya los pudimos correr. La tarjeta anda bien, de hecho si hablamos de números, si está un poquito abajo de una 2080. Tengamos en cuenta ciertas cosas. AMD, los drivers siempre mejoran con el tiempo, entonces posiblemente si nosotros revisamos estos números en unos 4 meses, van a ser bastante diferentes. Aparte, tengamos en cuenta el 4790K que estoy utilizando en este momento. Probablemente le hagamos pruebas con un procesador más moderno y la queremos echar a andar definitivamente con Threadripper 2. Tenemos ahí los proyectos estos pendientes que les vamos a mostrar después. Y por el momento entonces vamos a hablar de resultados. Por ejemplo, corrimos el benchmark de Unigine o Unigine, sigo sin saber cómo pronunciarlo, y nos dio un score bastante interesante. Nos está dando 17,183 puntos. Estos después van a tener punto de comparación con otras máquinas que armamos para que vean. Y bueno, aquí nos está dando un mínimo de 87.81 cuadros por segundo y un máximo de 166 cuadros por segundo, un promedio de 128 más o menos. Esto es en resolución 1080p, que es a como corrimos, digamos en su formato medio, que le dice así este test. Y es un test que ya te dice si está válido para VR o cosas por el estilo. Entonces, evidentemente es un GPU que jala bien para VR y que vamos a poder jalar juegos en 4K sin mucho problema. De hecho, ahorita vamos a otros resultados también para que vean esto. Nos seguimos también con el resultado de... Este es algo conocido, es el benchmark de Rise of the Tomb Raider. Este es uno que ya hemos utilizado bastante. Y bueno, ¿qué nos está dando aquí? Nos está dando 124 cuadros por segundo. No está mal, digo, está súper sobrada la memoria RAM para estarlo corriendo en settings altos. Tenemos... ¿cómo se llama? A 1080p, que es lo que tenemos aquí. Y también tenemos... Pues hay que traerlo con juegos modernos, evidentemente. Y con lo que es Shadow of the Tomb Raider. El juego más nuevo de la serie de Tomb Raider. Aquí tenemos los resultados. De hecho, el test de aquí está bastante más completo en los resultados que nos entrega. Y estamos teniendo unos cuadros por segundo promedio, que son 103. Pero bueno, si nos vamos a las gráficas, aquí podemos ver justamente cómo suben y bajan todo lo que son nuestros cuadros por segundo. Y también nos vamos a encontrar que al final lo que son los números ya brutos están interesantes. Porque en realidad nuestros cuadros por segundo máximos del GPU son hasta 212. Estamos hablando 1080p nuevamente. Y bueno, sin ningún problema, este juego lo levantamos con un monitor de hasta 240 Hz. Y bueno, digo, también hay caídas hasta 88 cuadros por segundo. Pero lo entendemos, ¿no? O sea, hay cosas que son mucho más demandantes dentro de los juegos. Y esta, justamente con este benchmark, es donde nos podemos posicionar junto con una 2080. Andan por ahí, pero son como para usos diferentes. Y eso lo vamos a explorar en futuras pruebas que hagamos con esta Radeon 7. Y antes de que se me pase, bueno, esta belleza en Doom con Vulcan a todos los gráficos en Ultra en 1080p. Nos estaba dando también un promedio de 200 cuadros por segundo, así completamente flat. Entonces, bueno, anda a todo dar con, pues, los APIs que están hechos por AMD o para AMD. Entonces, ahí pueden esperar un muy buen resultado también. Los accesorios de droga digital ya disponibles en Tlaloc Store. Haz clic en la descripción para ver los enlaces. Entonces, bueno, los dejo totalmente con hambre, lo entiendo. Y les vamos a traer más contenido de Radeon 7 para que vean precisamente por dónde va este GPU. Cuando lo anunciaron en Computex, nos quedamos un poquito de en dónde entra este producto realmente o a quién le puede llamar la atención. Y bueno, para eso vamos a hacer pruebas con Blender, con programas de modelado 3D y otro tipo de aplicaciones que es donde sentimos que va a brillar más esta tarjeta. Así es que esténse, por favor, muy pendientes a lo que les vamos a estar mostrando en los próximos días. También esténse atentos para unos armados que vienen. Y bueno, pues, por el momento yo creo que los dejo un poquito con hambre. Ni modo. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.